Un experimentado mecánico de más de 50 años murió de forma instantánea la tarde del viernes, luego que un vehículo al cual reparaba terminara cayéndole encima. Don Paco, como le conocían, terminó aplastado por la estructura metálica. El acontecimiento fatal ocurrió en la carretera de Yarinacocha, lugar donde funciona el local de diversiones Mundo Feliz, a donde la policía llegó y confirmó el deceso de Francisco Valera García, quien acabó aplastado por los pesados neumáticos del vehículo empleado para recorrer las calles de la ciudad. Mi carrito se ha malobrado, yo llamé a mi mecánico, porque él siempre ha sido mi mecánico, años, años ya, y resulta que se ha malobrado la caja, la parte de la corona, y él me dijo, va a traer mi gata, me ha puesto su gata abajo, y nosotros nos hemos ido a almorzar y dejándoles a él que la arregla, y le llamo Paco, Paco, no está, y total estaba aplastado por el carro, la gata se le había escapado. Enterado de la desgracia, los familiares y amigos rápidamente acudieron al lugar de diversiones, donde comprobaron que se trataba de uno de los primeros mecánicos en nuestra ciudad, el mismo que era conocido popularmente como Paco, quien tenía su taller de mecánica en la avenida Guillermo Sisley, en el distrito de Callería. Después de varias horas de ocurrido la desgracia, las autoridades policiales y judiciales rápidamente acudieron al lugar, y procedieron al levantamiento del cadáver, en medio de las miradas de cientos de curiosos, quienes lamentaron lo ocurrido, mientras sus seres queridos no dejaban de lamentar el hecho fortuito. El propietario del vehículo manifestó que el accidente laboral se produjo debido a la irresponsabilidad del mecánico, quien habría asegurado la herramienta conocida como gata, la misma que era empleada, para la elevación de carga, sin embargo, acabó aplastándolo. Luego de varias horas, sus restos mortales fueron trasladados a la morgue del distrito de Manantay.